El sonero, ¿quién inventó esto de soñar? Fue un cantante puertorriqueño llamado Ingrid Rivera y la idea de soñar es básicamente lo que es, la música debe ser una descarga, que aquí podemos hacer una horita si quieren porque hay suficiente música para hacerlo. Y la idea es que no es una canción preparada, sino una descarga. Arrancamos a tocar por ahí y alguien sale con un coro, entonces el sonero tiene que caer de arriba ese coro y seguir inventando. El salsero puede tener sus pregones ya preparados ante el tema. La música que nosotros llamamos salsa viene de dos lugares, viene de África y viene de Cuba. La gente no se da cuenta, pero hablan de la música afro-cubana. Eso es una fusión de música africana y música cubana. O sea, que la fusión ha necesitado siempre, pero claro, en Puerto Rico, Puerto Rico desarrolló ese choriau, la bomba, la plena, mapelle, un montón de música, la danza. Y en Santo Domingo, el merengue, la mangulina y otras cosas más que son similares en ritmo. Pero la música que se utiliza para la salsa es una música afro-cubana. El son es cubano, inclusive se llama el son cubano. La guajira es un son más lento y se estableció originalmente en Guantánamo, Cuba. Así que tenemos una deuda con el pueblo cubano en nuestra música. Y claro, la clave también es cubana, porque la música africana nunca es en cuatro. Siempre es en ocho, a veces en doce, pero la música que es en cuatro, la sincopada, porque la clave lo que hace es que hace cinco más del cuatro al cuatro. Eso viene de Cuba, la clave es cubana. Y sin la clave no puede haber salsa. Hay una salsa moderna que es pobre, pero no tiene la conexión africana. Entonces en una ocasión a mí me preguntaron, yo un señor cuyo nombre no quiero mencionar, porque los periodistas pusieron que yo dije cosas que yo no dije, inclusive yo admiro a este señor, un señor cantante, tú sabes, yo lo admiro muchísimo. Pero me preguntaron y yo dije, bueno, no, pero lo que va a hacer, o hasta aquel momento, hasta aquel momento, lo que va a hacer es salsa, es pop. Y que está bien, porque la música es un organismo vivo, y todo lo que tiene vida, es vida, cambia, va mudándose, va convirtiendo en otra cosa, en el desarrollo. Y yo acepté lo que llaman salsa monga, yo lo acepté, porque es un desarrollo, sigue evolucionando, sigue evolucionando, tú sabes. Hoy día pues está el reggaetón, si tú lees el reggaetón, tú dices, eso no tiene nada que ver con la música, sí, sí. Si le buscan las raíces, sí, claro que tiene que ver. Inclusive, el ritmo del reggaetón, cuando yo era niño en Puerto Rico, ya se tocaba, y le decían ritmo de cachumbambe. ¿Por qué tocaban cachumbambe? Cachumbambe. Sí. O sea, pero va evolucionando, va evolucionando, se va convirtiendo en otra cosa. Pero, tenemos, como día anteriormente, tenemos una bela con Cuba. Ustedes son los músicos. Son músicos. Ustedes son los músicos, nosotros no somos músicos. Ustedes son los músicos. Estos son los músicos. Ahora, cuando... Yo tomo piano, ¿me quieren oír? Sí. Aprendan su música perfecta y correctamente. Todo por la ley de la música. Aprendanlo correctamente. Aprendan a tocar su instrumento con el respeto que su instrumento merece. Una vez que sepan eso perfectamente bien, el ser un músico es como aprender álgebra. Lo aprendes en la escuela y nunca más lo vuelves a usar. El ser músico es igual. Aprendes a ser un buen músico y luego tienes que romper toda la cosa y usar lo que él y yo llamamos maña. Nosotros acabamos de hacer un concierto con la Sinfónica de Puerto Rico. No se toquen bravo. No se toquen bravo. No se toquen bravo. No se toquen bravo. Háganme un concierto con la Sinfónica de Puerto Rico que probablemente lo van a ver por televisión porque se grabó el video. La directora de la Sinfónica me enseñó algunos músicos. La Sinfónica de Puerto Rico fue establecida por el maestro Pablo Casals. Así que la consideran una de las primeras Sinfónicas del mundo. Y hacen el festival Casals allá y ahí vienen los mejores músicos y maestros. Entonces, la Sinfónica de Puerto Rico son un montón de músicos empolvados. ¿Les mira eso, maestro? Lo que me falta es la peluca. La peluca, no la peluca y que se... Cuando la Sinfónica me dijo a la directora que cuando ellos dijeron que iban a hacer un concierto con Richie y León Cruz, algunos músicos no les gustó ni idea. Se pusieron y dijeron, no es posible que nosotros tocar esa música, ¿qué vamos a hacer? Esta es la orquesta del festival Casals, ¿qué tal? Y yo le dije a la joven, ¿me puede señalar los músicos que son? Y él me dice, ay, me la hacen. Sí, yo no voy a hacer nada, díganme, mira, aquel, 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 aquel. Cuando nosotros arrancamos y la Sinfónica arrancó, los primeros que estaban echando paso eran aquel, 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 aquel. Así que, no, lo que yo dije es que aprendan bien la música para que sean músicos, que sepan lo que están haciendo. Pero yo, si yo hubiese tenido la oportunidad de estudiar como ustedes la tienen, yo lo hubiese hecho. Y yo no sé si ya me está viendo de un hogar muy humilde, padre divorciado, me crié en las pandillas de Nueva York, y los que aprendí fue la maña y la maraña. Los que aprendí fue la maña y la maraña, ¿tú sabes? Pero aprendan bien su música, pero luego no se empolven, ¿no? No se pongan en la de, bueno, nosotros no hemos preparado eso, pero ¿sabes? Porque si es así, ¿sabes qué? Los mejores músicos del mundo, y yo he tenido la oportunidad de sentarme a escuchar muchos de ellos, concertistas, y en Europa presentan unos conciertos, y yo fui a ver un concierto de Bach en París, una cosa impresionante. Y nadie sabe cómo se llaman esos músicos. Usted no es un nariz, usted conoce a Bobicruz, que la gente va corriendo detrás de nosotros por la calle. Todo el mundo sabe quién es Bobicruz en París, pero nadie sabe quiénes son esos músicos. Bueno, no te puedes empolvar, aprende bien la música, aprieta bien tu instrumento, y luego maña con eso. Yo que he tenido la oportunidad de conversar con él, pero yo nací en Puerto Rico, pero me crié en Nueva York, llegué a Nueva York a los 12 años, y había mucho latin jazz en ese tiempo. Había un tipo que se llamaba Alfredito, que no era latino, era judío. Tito Puente tocaba mucho latin jazz. Carl Jader tocaba mucho latin jazz. Monco Santa María tocaba mucho latin jazz. Dicen Ivespe. Dicen Ivespe. Toda esa gente, había un club muy famoso, al cual yo iba, yo no tenía edad para entrar, yo solamente tenía 16 años, y tenía que buscar la forma de volarme. Se llamaba el Palet de un Ballroom en Nueva York, y ahí tocaban todas esas gentes. Tú sabes, yo soñaba, yo decía, si yo algún día puedo pararme en esa carima, y cantaba, o hacer algo ahí, aunque me mueva a la media hora después. Tú sabes, porque ese era el lugar, y quiero decirles que nosotros tocamos dos años, todos los domingos, el Palet de un Ballroom, y tocamos el último baile que se dio, el Palet de un Ballroom. Pero yo iba ahí, y ahí me conocí con Tito Puente, me conocí con Tito Rodríguez. Yo era quien, en Puerto Rico, se me presentaba. Tú sabes, ellos estaban allí, yo estaba molestando a los galletitos, y no en la calle como esto, y haciendo la pregunta a todo lo que más, y ellos se portaban bien chévere. Y se hizo una amistad con ellos, tú sabes, que duró toda la vida. Hasta que murieron los dos, y todavía quedó yo. Amén, amén. Pero, pero, si, el Latin Jazz se tocó mucho allá. Yo personalmente, él dijo, oiga, música, yo personalmente iba a oír a esa gente. Yo iba a los ensayos de los dos Tito, de Tito Puente y de Dico Rodríguez. Cuando yo estaba ensayando para grabar, yo estaba allí, yo estaba allí sentado, viendo cómo vivían las orquestas, cómo eran los arreglos, cómo Tito Rodríguez cantaba. Tito Rodríguez era mi cantante favorito. Eso es el espacio. Pero yo, sin embargo, estaba en ese tiempo cantando, ¿qué es la música que allá le dicen country? Se conoce como música de vaquero. Yo estaba cantando música de vaquero con un vaquero que se llamaba Billy West. Y yo tocaba guitarra, y él también era como dos guitarras, un dúo. Y así lo también empecé a cantar, ¿sabes? Pero después incursé en el rock, incursé un poco en el Latin Jazz, como, en el Latin Jazz, se usaba mucho, que el cantante lo que más hacía era imitar un instrumento con sonidos. le dicen scatting, yo no sé cómo se dice. Scat. Scat. ¿Tú sabes? En todo ese país. Aprendí a hacer scat, ¿tú sabes? Con eso en Latin Jazz. Pero nunca tuve el privilegio de conversar con esas señales. Ah, desafortunadamente. Yo le hago una pregunta. ¿Se podría decir entonces que, bueno? El trinomio blanco y blanco, el visto del mundo estaba mezclado. Como se dijo, Carl Jeter era blanco, Alfredito era judío, ¿tú sabes? Uno de los trompetitas más famosos del mundo se llamaba Adolfus Sheeran, y le decían Dar Sheeran. Ese fue el trompetita de nosotros también, por cinco años. ¿Tú sabes? Y era negro. ¿Tú sabes? Y había tocado un trompetito reconocido como uno de los mayores trompetitas. Y cuando llegó el grupo de nosotros, que lo trajimos de emergente, porque con nosotros tocamos un trompetito panameño llamado Victor Paz. Mil, muy, claro. Vitín Paz. Vitín Paz. Vitín Paz. Vitín Paz se fue a tocar con la sinfónica de la NDC. Dice, Doug Stevenson, él es para mi hija. Entonces, estábamos buscando un trompetita, y me trajeron a Dr. Sheeran. Y la música de nosotros siempre ha sido, oye, solamente dos trompetas, así que las trompetas tienen que tocar fuerte. Y Dr. Sheeran tenía, cuando me lo trajeron, 62 años. Y cuando me lo trajeron, dije, ¿para qué me traen ese idioma? Ese idioma se me va a morir a alguien. Pero cuando ese hombre empezó a tocar, ese señor, en un, creo que en el jala-jala, hace un solo, que todos los trompetitas del mundo, que yo conozco, han escrito el solo, y cuando nos acompañan a nosotros, lo tocan exactamente igual como lo hizo. y me encantó el viejo. Y le dije, si usted, yo no sabía con quién estaba hablando. O sea, yo no sabía quién era. Digo, mire, si usted no tiene trabajo, yo le doy trabajo. Y él me dijo, yo tengo todo el trabajo que necesito, pero me gusta todo, porque voy a quedarme un tiempo a ver qué pasa. Gracias.